Región de tierra caliente Michoacán pa' ser exacto Tú fuiste el mejor testigo Del valor que tenía Pablo El miedo desde chiquillo Nunca pudo azorrillarlo Ya conoció el odio el niño Le mataron a su padre A pesar de los consejos No le hacía caso a su madre Con un veintidós hermano Juraba que iba a vengarse Tenía varias amistades Y unos cuantos enemigos La judicia lo buscaba Querían llenarlo de tiros Sabían que si lo encontraban Iba a ver muertos y heridos A once metros de distancia Lograba darle a un cigarro De su cintura sacaba Su arma y de un solo balazo En el aire le pegaba A un tostón que había aventado Y ahí le va el saludazo Para el amigo Pedro Castillo Hasta el meritito Pearson Texas Y para mi compañero Rodríguez Hasta la lagunia Municipio Susupando Michoacán Lo miraron chaparrito Y dijeron ahora es cuando Ahora ya no hayan la puerta Anda encabronado Pablo Entraron con tiro arriba Y salieron desarmados La judicial, el Morelos Lograron interceptarlos En una plaza se oyeron Los tiros que jaló Pablo No se sabe si fue el miedo Ese día no lo agarraron Se paseaba por Morelos México y Tierra Caliente Dicen que allá por Guerrero Lo recuerda mucha gente Unos dicen que por miedo Y otros porque fue valiente Todo por servir y se acaba Ya se le acabó la suerte Ya no entró al 98 Murió en el 97 A su padre fue a avisarle Que vengada está su muerte